Música Te vas a marchar, ya yo lo presiento, tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré, yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más, quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame, abrázame amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos, sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez, fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué, te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Luis Miguel de la Marga, el Pumbabríos Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Fui quien te llevó, niña, mujer Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, y abrázame Después que ya contigo terminé Que todo derrumbaste con los pies No te guardo rencor aunque yo a ti te olvidé Después que en carne propia yo sufrí Que quise arrodillarme junto a ti Que tú quieras volver ya no puedes pedirme Me voy y así como te quise te olvido Porque nací de un padre guajiro Yo también sé olvidar Juré que ese tiempo que pase contigo En el alma lo tengo prendido Y hasta me hizo llorar Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro de saludo, de palabra Que te perdone, ya no puedo, me lastimas Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento No te importó, no te importó mi sentimiento Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro, te saludo, de palabra Que te perdone, ya no puedo, me lastimas Ay, eh, 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 eh Yo sé que con el tiempo tú dirás Que fue un error el tuyo de verdad Y hoy tenga que decirte que ya no te quiero Perdóname si algún día te fallé Pero volver contigo no podré Quien tenga la razón, solo mi Dios lo sabe Adiós, y la foto que tienes guardada Con el pañuelo no digas nada Porque me hace llorar ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi vieja preguntaba Nada pude decir Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro de esa... ¿A quién más le puedo decir que te vayas de mi vida? ¿A quién más le puedo decir que te vayas de mi vida?